Diminuto, ser y vertebrado Entrañable cosa omnipresente Rítmico y melódico chiflido De espíritu seco y muy crocante Aire de metal, un saco altante Sube, baja y freno, imperturbable Curriendo con sonido, valquiremo Y sueño que soy flauta, deslizante Sube y baja, baja y sube Baja y sube, sube y baja Tengo un moco chiflador Tengo un moco chiflador Tengo un moco chiflador Ay, 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 alegre con ella Le gusta el guacarro Ay, le gusta el guacarro Dímelo, güero Esta historia es de verdad Lo juro No puede parecer tan solo Chiste absurdo El mundo en realidad es un Pañuelo con mocos A veces muchos, a veces pocos Viscosidad de glucos Proteínas Gente sonriente De un aire orgulloso Cantando bien peinado En una espina La rima de este codo Pegajoso Tengo un moco chiflador Tengo un moco chiflador Tengo un moco chiflador Melodito Tengo un moco chiflador 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 Gracias.